Juan, bienvenido Hola, buen día Chiquito ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, me alegro ¿Te preocupa esta medida de ayer por parte de la Mutual y que esté en suspenso quizás el fútbol del fin de semana? Y sí, 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 realmente hemos llegado ya a un punto donde estamos complicados, ¿no? Yo creo que tenemos que rebobinar y empezar de cero, sentarnos y... Entre todos, ¿no? Sentarnos, pero... No con el ánimo me parece que hay ahora un poquito ahora de tirar para un lado y tirar para el otro Es decir, tratar de llegar a un término medio donde todos los actores queden bien parados Ahora estamos en este tire y afloje que realmente no nos conduce a ningún lado Bueno, has hablado con los futbolistas Hace un rato hablábamos con Pumar Y él decía que habló con los jugadores más representativos del plantel tanto de Peñarol como de Nacional Y le exhortaron el no jugar si el fin de semana no hay policías por lo menos en el perímetro Sé que en este tipo de casos muchas veces hay otras situaciones como para contemplar Por ejemplo, la preparación Si se siguen suspendiendo los partidos en Vistoso, te quedas sin ninguno, Juan Sí, sí, eso es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Estamos por arrancar la Copa Sudamericana Por ejemplo, el rival nuestro ya está discutiendo su torneo Y nosotros estamos recién en Pañales, ¿no? Pensábamos ahora con el partido con los gallegos Los partidos que teníamos programados Comenzar realmente una preparación fuerte en temas de fútbol Pero bueno, todo esto nos pone un poquito nerviosos, ¿no? Pero esperemos que eso se solucione Yo creo que los partidos del fin de semana no son partidos de alto riesgo Porque prácticamente va a ir una hinchada local Entonces creo que podemos llegar ahí a un término medio Y bueno, luego sí pensar para lo que va a ser lo local Bueno, la decisión tiene que darse ahora sobre el mediodía Por lo menos así la esperaba el gremio de los futbolistas Sí, sí, desconozco, no estoy en la interna No, capaz que alguno de los muchachos te haya comentado algo No, 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 todavía no Están llegando recién los muchachos al entrenamiento Y bueno, dentro de un rato hablaremos con ellos De parte de ellos que novedades tienen Bien, a ver, el fin de semana En principio ya lo hablábamos con el policía El fin de semana con el Deportivo La Coruña el domingo Después el viernes con Lanús en Argentina El domingo, bueno, antes el miércoles con Juventud de las Piedras Y se cierra el 31 con Plaza Y se cierra el 31 con Plaza en Colonia ¿Ese es el itinerario que tienen? Exacto, ese es el itinerario de partidos Estamos comenzando el fin de semana del día 6 Y bueno, si se complica intentaremos hacer algo antes del día 9 Que tenemos el arranque sudamericano ¿Cómo viene esa preparación? Bien, bien, bien dentro de lo planificado Saliendo de la etapa física Comenzando con el fútbol Ya se hizo el otro día en Chile Y bueno, pensamos que cada día vamos a... ¿Te gustó el equipo? En línea general, sí Los primeros 45 minutos Como todos lo vieron un poquito Nosotros ya sabíamos que estábamos para una hora de fútbol más o menos Porque veníamos de una semana en Solana Una semana un poquito dura De dobles jornadas Y lógicamente que el objetivo de esta semana no era el partido en Chile Era prepararnos en la parte física Sabíamos que estábamos para más o menos ese tiempo Y quedamos dentro de lo que pensábamos Claro, claro Está claro que vamos a ver un Peñarol De aquí en adelante totalmente diferente al campeón No solamente por jugadores Sino también por la idea Y características Sí Es un equipo más ágil Es un equipo, digamos Con un poquito más de velocidad Y bueno, esa es un poco la idea de Jorge Cuando se replanteó la salida de muchos muchachos Por términos de contratos Y la llegada de otros Entonces Creo que sí Que se va a ver un Peñarol Un Peñarol bastante más agresivo Más vertical Y bueno Jorge está trabajando en ese aspecto Y vamos a ver Ojalá que salga bien todo Aparte con la presencia de algunos jugadores nuevos Que ilusiona Para mí lo que da Ángel Rodríguez el otro día fue muy bueno Corrió hasta el final Estoy haciendo un análisis más allá del resultado A Guzmán se le notó que le faltaba Se le notó Y Rodríguez también Me imagino que para ustedes es de ilusionar lo que ha hecho Sí, sí, sí Sin duda Son muchachos jóvenes Son muchachos con muchas ganas Con muchas ganas de mejorar en esto En su carrera Es un poco la política que se ha cambiado Traer muchachos jóvenes al equipo Donde Peñarol apueste también a un futuro En ir en sus pases En comprar parte de las fichas Y esas ganas que ellos traen Lógicamente que contagian Lógicamente que después hay que ver El peso de la camiseta de Peñarol Es duro, es pesado Cuando a veces las cosas no salen Y baja el rumor de la tribuna Pero son muchachos que en sus equipos han demostrado Que son buenos jugadores Y pensamos que pueden plasmar perfectamente El defensor un gran trabajo Juan, ¿se te hizo difícil trabajar este Periodo de pases? Teniendo en cuenta la cantidad de futbolistas que vinieron Y a veces las complicaciones que se generan A la hora de ir detrás de un jugador Sí, es muy difícil Hay muchísima gente trabajando en el fútbol A veces un jugador te lo ofrecen Tres o cuatro contratistas Entonces puede entrar todo Una problemática, un lío Entre los mismos empresarios Y nosotros y el club Que quedamos en el medio Es una etapa muy difícil Creo que la más difícil del año Luego de que los jugadores ya llegan Ya estamos Ya estamos Para competir Y bueno, ahí es la competencia Pero en esta etapa Te digo que sin duda Que es la madura de todas A ver, Juan ¿Qué falta? Sí, Jorge Lo que ha pedido Es un lateral derecho Lógicamente que el Vasco Tenía prioridad Lo mismo que No ser La cita Ales Ales Silva Son los nombres que todos manejan Y que todos sabemos Y luego Lo que hablábamos Si llega Alguna Una frutillita de la torta Ahí estaríamos hablando Pero si no Con un lateral derecho Y la llegada De El brasileño Estamos Estamos bastante completos A ver La frutillita ¿Cuál es? ¿Dónde está? Hay que buscarla La torta la tengo preparada Decime la frutillita ¿Cuál es? ¿Cuál está la frutilla? Claro O puede ser un morrón Ahora con Con el precio que está Jugaste Pero pará Si tenés un morrón Está rico Pero sí Sí Porque sobre todo Por la salida De Maxi Rodríguez Nosotros Nos habíamos ilusionado Que Maxi pudiera Aguantar este torneo Pero Maxi Está Está En Porto Alegre Creo que Ya está Arreglando todo De su cooperación Entonces Ahí nos quedaría Un lugar Porque Faltaría de repente Un jugador De esa característica Lo que Tiene que ser Uruguayo Por un tema De cupos De extranjeros Que el programa Está bastante cargado Está cargado Sí que está cargado Si bien podemos Traer un extranjero Más Pero está cargado Porque pueden estar Sólo tres en cancha Por lo menos En el torneo local No Y la verdad ¿Hay un jugador uruguayo Con esas características? Sí No es fácil Jugador uruguayo Digamos Que tenga Una característica De ese tipo Normalmente Está jugando afuera Tienen que dar Tienen que dar Muchas circunstancias Para que pueda volver Sí Totalmente Totalmente ¿Y puede haber algo? En el momento No está Más allá Que no me digas El nombre Más allá Que no me digas El nombre Mira Me decís Mira chiquito La verdad Hay uno Que nosotros Estamos esperando Eh No No Por hoy no tenés No hay algo claro No Claro Así que Que podamos tener La ilusión Bastante cercana No Ese jugador Tampoco reúne Las características Gastón Logaríguez Por juventud Por diferente Y Gastón Es distinto Gastón es más Un punta No es el tipo De armado De fútbol Claro Pasan los días Y te crece La expectativa Para que llegue Sí Lógico Sí Nosotros queremos Cerrar Lo bueno De esto Es que Que Por lo menos Acá en el medio Todos los equipos Están Están trabajando Están trabajando Duro Y el jugador Que puede llegar Ya en condiciones De jugar Pero Con Con la mala noticia Juan De la jornada Ayer Por el tema De Tiago Cardoso Eh Ustedes piensan Ya también Establecer una fecha Límite Para la La transferencia De Bruciada También para tener Claro por parte Del cuerpo técnico Porque ayer Hasta el entrenador Manifestaba Si se me va a Bruciada Con la baja de Tiago Yo tendría que Hasta analizar La posibilidad De tener Dos arqueros más Nuevos en el plantel Si 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 Está Está complicado Un poquito La mala suerte De Tiago Pero bueno También Tiene que Someterse a esa operación Para ya quedar tranquilo Y se arrodillando No lo moleste más Muy joven No va a tener problema Va a quedar todo bien Pero En este momento Nos complica un poquito Si la incertidumbre De Bruciada Por ahora Por ahora Su representante Nos ha dicho Que está todo tranquilo Que no No hay nada Concreto O un gran interés En algún equipo Por él Como hubo Así al principio De temporada Pero Después La incertidumbre Es lo que nos mata Un poquito Pero después Si pasan los días Y Gastón no se va Estaríamos igual Cubiertos Para parar El puesto Bien Perfecto Por ahí Más o menos Todo Todo lo previsto ¿No? Lo de Ábalos ¿Hubo algún avance? No Ábalos Simplemente Esperar el día 27 Donde él podría Pedir pase Y después Más nada Nosotros estamos confiados En lo que nos dicen Los abogados Del jugador Y lo que nos dicen Los abogados nuestros El 27 Puede pedir pase Sin ningún tipo De problema Juan ¿Ya tenías novedades? ¿Cuándo podría arrancar El tío Sánchez A trabajar contigo? ¿En qué está ese tema? No Es un tema Que el tío Todavía tiene que Solucionar Algunas cositas Con los dirigentes Pero después Enteremos que sea pronto ¿No? Estamos necesitando Una Una tabla de auxilio Si Si no Es imposible No Si Por ejemplo Te digo Terminó el torneo anterior Y Y uno dice Bueno Por lo menos Vamos a tener 48 72 Hora de De respiro Pero no Al otro día Ya estábamos Envueltos En toda esta vorágine Y no No hay Descanso Claro Muy difícil Vacaciones ¿Vacaciones? ¿Sabes lo que es? No 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 Si Te diría que Dos o tres años Que no No sé lo que son vacaciones No Es decir Ya mi familia No me aguanta más Yo estoy Yo estoy Saturándome Un poquito De 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 ¿Cierto? Y No Rendí No Es decir Si no Te despejaba Un poquito Por lo menos Cuatro o cinco días Es muy difícil Poder seguir Siempre En la misma Buena ¿Cuántos mensajes O llamadas O correos Recibí por día? Ah No No sé No sé Yo cuando Se los muestro Digo Ahora Debo tener En el teléfono Para contestar Más de 180 ¿No? Ahora Entonces te pones A contestar Los mails Te pones a contestar Cuando Después que contestaste Diez Doce Yo que soy lento Para escribir Y tenés 50 respuestas No Y tenés Diez Doce Más de vuelta ¿No? Llega un momento Que quedas mal Con la gente Porque no podés Contestar Y encima Cuando está escribiendo Le llega una llamada De Pirri A cada rato No Y Pirri A cada diez minutos Quiere saber La última novedad Quiere saber Y Pirri Juan Que se anota En cada viaje Se anota ¿Viste? No Pero ustedes No lo han visto En lo que es Pirri En los hoteles No Tremendo No Cinco estrellas El mejor lugar Del hotel Está Pirri Pero aparte viene Mirá Cuando sale el sorteo El sorteo De la sudamericana Y me dice Mira chiquito Este Todo pronto Paraguay Perdón Y le dije Y si cambiamos Y la rotación Para cuando No No Pero ya Ya va él Lo vas a tener También en Asunción Así que no te lo vas a sacar De encima No pero yo lo conocía Pirri caminando Por acá Por la calle Los aromas Si Todo cambia Todo cambia Todo cambia Intresionante el muchacho En el avión Bueno En cualquier momento Va bien En el piloto Nosotros allá atrás Apretadito Y él Pero bueno Es bueno Mejorar Aparte lo que tiene Se hace querer Juan un gran abrazo Gracias Juan Auchaín con nosotros El gerente deportivo De Club Atlético Peñarol